Cuando pienso en cómo era antes, mucha alta dirección y cuanta cosa. Pero la verdad, no sabía ni escuchar. Siempre metieron los números. Todo era pérdidas o ganancias. Pero ni la gente la tenía muy olvidada. Un día recibí un truchazo y las cosas cambiaron. Y me di cuenta que tenía que tratar de entender a la gente. Que si yo les daba las herramientas para desarrollarse, no se iba mejor a todos. Pero sobre todo, que era cuestión de actitud. Y si de pronto vuelvo a lo mismo, ya sé cómo arreglarlo. Piénsalo bien. Cambia. Mejora tu vida. ¡Oye, que trucho! Con intervinculación. ¡Gracias!